¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y no estoy mutando, no soy un extraterrestre, me está cambiando la voz, pero no porque esté creciendo, sino porque he pillado temperaturas un poco distintas estos últimos días y tengo así un buen resfriado, ¿vale? Pero bueno, con calma, estamos bien, ¿vale? Lo importante, hoy, día de actualización en Call of Duty y una actualización bastante especial, puesto que deja alguna que otra incógnita y vemos cosas que nunca han sucedido y más o menos nos han dado un motivo, ¿vale? No de las incógnitas, pero sí de las curiosidades, ¿vale? Va a ser un vídeo rápido, porque voy a ir al grano, te voy a enseñar ahora las cuatro cosas nuevas y un poquito más, ¿vale? Pero antes que nada quiero comentarte esto, la incógnita, ¿qué pasa? Pues realmente es raro, es raro, porque en PlayStation y en PC, digamos que si la actualización pesa un giga, ¿vale? Por poner una cifra, que no recuerdo ahora mismo los números, pero la diferencia es que en Xbox pesa entre 40 y 50 gigas, o 30 gigas en las series S Nadie entiende el motivo de por qué en Xbox pesa tantísimos gigas, no se explica, no se explica, porque se supone que el juego es multiplataforma Que es prácticamente una actualización para las tres plataformas, que es PS, en general, Xbox y PC Y no se entienden estas cosas, no se entienden, es raro, ¿vale? Esta es la incógnita y simplemente te la quería comentar porque creo que es importante que lo sepas Por si acaso luego salen con una pedazo de movida nueva que en Xbox, pues yo que sé, que el juego tal y cual O si de repente empezamos a ver filtraciones de un modo especial o raro que, bueno, que en principio no se quiso meter en la actualización de Play Ni en PC, pero sí se ha querido meter en Xbox porque están probando algo para Warzone 2, DMZ No sé, tío, no sé, pero sin duda alguna los dataminers y los frikis estos que miran por dentro de los discos duros y de los jueguitos y tal A ver qué hay, digo yo que podrán ver qué hay en esos 30-40 gigas de diferencia porque es mucho, ¿vale? Y no es normal, en absoluto, porque ya digo, el juego es el mismo para las tres plataformas porque así es como se hacen hoy en día las cosas, ¿vale? Por continuar, siguiente dato interesante Se ha lanzado el parche y la actualización, pero de una forma extraña Porque se ha lanzado a lo loco, ¿vale? Y han tardado los medios en informar varias horas de lo que hay en el parche, que es lo que vamos a ver ahora Y yo sinceramente no entiendo cómo Charlie Intel, un medio súper profesional donde siempre está todo por adelantado por parte de Activision Bien escrito para que en cuanto Activision pulsa el botón de desplegar la versión Esta gente está publicando ya las notas y la rueda de prensa y todo O sea, la entrada en su blog de prensa, ¿vale? De noticias y eso Es raro que Activision lance la actualización y que Charlie Intel no tenga esa información preparada Se desconoce si es por parte de Charlie Intel que hoy el redactor pues ha estado liado el hombre o la señora o lo que sea Y ya está, y han tardado o realmente que pasa Porque es que no ha sido Charlie Intel solo, han sido prácticamente todas las movidas estas de juego, ¿vale? Así es que es raro, es rarete, ¿vale? No me preocupa, no me preocupa, pero es rarete A mí al menos se me hace un poco extraño, ¿vale? Ahora bien, gente, actualización tocha ¿Por qué? Porque han tocado prácticamente un poco de todo, ¿vale? Primero que nada, reconocen y dicen que han solucionado unos problemas que hacen que cuando juegas en movidas con amigos, ¿vale? En plan grupo y tal Que petaba el juego, ¿vale? Petaba el juego y... Bueno, digamos que cuando querías buscar partidas y emparejarte con alguien pues no iba, ¿vale? Dice que la actualización de la última noche, que esto ya es una declaración de intenciones Están lanzando actualizaciones en caliente por la noche si hace falta Dice que, bueno, que todo el tema echa de los clases y la estabilidad que he solucionado, ¿vale? Respecto a este tipo de bugs cuando estás con un amigo y eso Con lo cual curioso, ¿vale? Curioso, pero bueno, ya veremos a ver, ¿vale? En fin, yo me quedo con que trabajan por las noches para sacar el parche así y solucionar las movidas Que esto es sano, pues entiendo que habrá gente dedicada a esto de, bueno, tener una guardia Y si surgen mierdas, pues actualizas y lanzas ahí la solución o lo que sea O directamente tendrán trabajadores en turno de noche para poder hacer las cosas Yo espero que en Activision al menos no estén haciendo que las personas trabajen 24 horas Empalmando un turno con otro Y que si lo están haciendo, que sea dentro de la legalidad Es decir, que no los tengan 7 días consecutivos haciendo eso Y que si acaso se está haciendo pero en plan bien Que simplemente sean 2 turnos seguidos o lo que sea Que lo estén pagando bien, ¿vale? Pero bueno, nosotros a nivel usuario, genial Que no saquen actualizaciones por la noche si es que ven cualquier tontería Ahora bien, más cosas Se han solucionado algunos camuflajes que no se podían desbloquear Se han solucionado algunos congelamientos de pantallas El performance en general Y con performance para aquel que no entienda mucho de inglés Es el cómo se siente el juego Que no haya lag, que no haya ningún tipo de tironcito Que no va suave ¿Sabes lo que te quiero decir? Se supone que eso ya está solucionado, ¿vale? Por otra parte, en PC Ojito, a los jugadores de PC Yo me incluyo, ¿vale? Hay que actualizar al último parche del driver de NVIDIA ¿Vale? ¿Por qué? Porque dice que soluciona cosas críticas ¿Vale? Yo no me he encontrado con ninguna movida extraña Pero te debo decir que sí Que hay peña que sí Que a lo mejor el juego se le chirría O se le ven las texturas lilas, rollo violeta, rosita Y es en plan, amigo, no, el juego no es así Se te ve así porque están petadas las texturas O están petadas las sombras o lo que sea, ¿vale? Y todo esto está relacionado con la gráfica Con lo cual, actualizar la gráfica, ¿vale? Para NVIDIA De AMD no dicen nada Para PC Dicen que ahora Los FPS que se muestran arriba Se corresponden con los FPS de verdad Con lo cual puede ser que hayas estado viendo FPS de más o de menos ¿Vale? Por otra parte Dicen que sigamos a la buena gente de Vinox Que son los que se encargan de la estabilidad En el tema de la versión de PC ¿Vale? Con lo cual Amigo Vete en busca de Vinox Que ya te adelanto Que además son los que se encargan de Warzone y todo esto ¿Vale? Aparte del resto En cuanto a armas Pues dicen que Bueno Que se está monitorizando El funcionamiento y el desempeño De cada arma ¿Vale? Se está mirando todo el tema de los datos Es algo que en teoría se hacía antes Pero parece que si ahora lo están diciendo Será que lo están haciendo de verdad Y nada Dicen que Todo esto va en relación a que Veremos cambios y balances En el meta Cuando arranque la Season 1 Que es el 16 de noviembre Si no recuerdo bien mal ¿Vale? Más cosas Se han desactivado Attachment tuning Fiature Tune tonisio Afecting player With formar Tuning Attachment Equipar ¿Vale? Dice que se ha desactivado La movida esta de cambiar los accesorios Jugando tenías más de 4 Porque Petaba ¿Vale? Y poquito más Ese párrafo me interesa mucho En cuanto al multijugador Eh Dice que los ping ¿Vale? Tanto enemigos como tuyos Se van a deshabilitar en el multijugador Hasta que se solucionen problemas Que Se supone que Esto ya se devolverá a la normalidad Cuando arranque la Season 1 ¿Vale? ¿Por qué? Porque Se podía pinguear al enemigo Cuando tú estabas muriendo Y Literalmente Eh Se quedabas marcado Para toda la partida Y era como tener un Vsat Antiguo ¿Vale? Que veis a la peña a través de las paredes Por otra parte Dice que Eh Que sea el ping de peligro ¿Vale? Pero no el de marcar Los iconos de los jugadores En el minimapa Ya no desaparecerán Después de que un jugador Haya sido revivido En ciertos modos A cierto punto Esto está Ok ¿Vale? Dice que Ha habido cambios En las playlists Y en los mapas No me importa Pero De las cosas más importantes Sinceramente Y lo ponen aquí Como aquel que no quiere la cosa Dice que están Continuando El refinamiento Y perfeccionamiento De la interfaz de usuario Y que ya darán más detalles Cuando salga la temporada 1 ¿Vale? ¿Qué es la interfaz de usuario? ¿Talent? El cómo desbloquear los niveles El cómo accedes A los distintos camuflajes Cómo te mueves Por los accesorios Pero sobre todo Cómo desbloquear las armas Que dependen de otras Y Bueno Si no te dan un poco de información Te comes un pito ¿Vale? Así de simple Además de todo esto Dicen que son conscientes Ojo De que Te puedes hacer totalmente invencible Llevando el Escudo ¿Vale? Y no voy a dar más información Eres invencible Vas en modo Dios No es un hack Si ves a alguien que no puede morir Lo siento Pero Son conscientes del fallo Ahora Yo como programador Como persona que toca código Te lo digo en serio ¿Vale? Esta mierda antes no se podía hacer Y el escudo es precisamente De las armas más simples que hay Porque no dispara balas Simplemente recibe daño ¿Qué pasa con esto? Pues que muy probablemente Estén tocando el escudo Porque se utilizará en DMZ O en Warzone 2 De alguna manera especial O como No sé Mejora de campo O algo por el estilo Donde sí que nos vamos a topar Bastante Si llevamos el escudo Y Estoy segurísimo De que tocando Todos estos códigos Extras Por así decirlo Que antes no existían En el escudo Pasan estas cosas Que de repente Pues es inmortal Porque así es ¿Vale? Así es En fin Dicen que Bueno Que a pesar de todo Que están muy centrados En el lanzamiento de DMZ Y Warzone 2 Que van a llegar pronto Y que Actualizarán el juego Cuando salga la temporada 1 Y que mientras tanto Nos vamos apañando Como estamos ¿Vale? Salgo Que salga algo Rarillo Rarete Hasta mañana Suscríbete si no lo estás Bro Me haría bastante Gracias Hasta mañana Ya en serio